Y ve, y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada Que nunca te gusté, que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Nunca te conté que yo sí estaba obsesionado Que siempre me gustaste y que no te he superado Que no te has enterado Que nunca fuiste una más